Problema y calentura de los vecinos de Riachuelo por la mala calidad del agua que beben a diario. Desde el domingo se viralizaron fotos de la turiedad con la que circulan por las cañerías, mientras abrían las cañillas en los domicilios. El intendente de la localidad, Martin Setter, salió a informar que todo se debía a los cortes de energía eléctrica, otro sufrimiento de los pobladores, o posiblemente por trabajos en la red que remueven los sedimentos acumulados al volver a funcionar las bombas. Sugería que se debía dejar salir el agua hasta que se normalice el servicio. Queda claro que ni Jeter sabía lo que estaba pasando. Algunos vecinos le salieron al cruce diciéndole que si el agua fuese potable, eso no sucedería. El eterno padecimiento de los habitantes de Riachuelo, el agua y la luz, algo que los Jeter que gobiernan hace más de dos décadas en el pueblo, jamás pudieron solucionarlo. En medio del fuerte tironeo de la interna radical, el juez federal de primera instancia, Juan Carlos Vallejos, decidió pedir licencia y tomarse unos días. Por sus manos pasaron la mayoría de los escritos de la puja partidaria y dictaminó en casi todos. Ahora las actuaciones en el fuero electoral quedarán a cargo del juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, un entrañable amigo del exgobernador Horacio Ricardo Colombi, tanto que fue quien impulsó su designación en el Senado de la Nación. El mercedeño preparó una batería de impugnaciones contra los candidatos inscriptos en sábado 12 de octubre. Primero sus dirigentes lo hicieron ante la Junta Electoral del partido, para después, si son rechazadas como ellos creen, buscar la vía judicial y que todo recaiga en las manos de Fresneda. El tráfico de influencias puede estar a la orden del día. Las presentaciones serán contrarreloj. Vallejos tampoco estará toda una vida de vacaciones. La primer fecha tope, el 27 de octubre, mientras por puerda separada corren otras apelaciones en la Cámara Electoral Nacional. Los abogados contentos por los honorarios. El Gobierno Nacional anunció la privatización por 25 años del Centro de Fronteras de Paso de los Libres en Corrientes. Hubo un paso estratégico hacia Brasil, considerada la segunda aduana del país. También se concesionará el Complejo Terminal de Cargas, Cotecar, y el Área de Control Integrado, ASI. La decisión forma parte del nuevo régimen de iniciativa privada aprobado en la Ley Bases. Una empresa privada asumirá la explotación, operación y administración del centro fronterizo, lo que implicará el cobro de estacionamiento y otro servicio a los usuarios. El paso fronterizo registra un tránsito anual de más de 1,5 millones de vehículos, lo que arroja 4.000 diarios, en su mayoría automóviles particulares. Las instalaciones incluyen delegaciones de organismos nacionales, como Migraciones, AFIP, Aduanas y Gendarmería, y aparcamiento para 900 camiones. Las empresas interesadas tienen hasta el 13 de diciembre de 2024 para presentar proyectos que incluyan inversiones básicas e innovadoras. Se contempla la posibilidad de construir infraestructura adicional, como hoteles, restaurantes y talleres. Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 27 años que apareció ahorcado en su celda en la Comisaría Quinta de la capital de Corrientes. El fallecido fue encontrado colgado con una sábana, aunque hasta el momento no se han divulgado más detalles sobre las circunstancias del deceso. El hombre estaba alojado junto a otros reclusos, y la policía ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de su muerte. La Fiscalía ha ordenado diversas diligencias para determinar las circunstancias exactas en las que sucedió el incidente, incluidas la realización de un examen médico y un análisis toxicológico del fallecido. Estos procedimientos tienen como objetivo confirmar si hubo sustancias tóxicas involucradas. Las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer si se trató de un suicidio o si hay otros factores en juego. No es la primera vez que detenidos aparecen extrañamente quitándose la vida, usando la modalidad de ahorcamiento. El gobierno, tras el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, autorizó a la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, a auditar las universidades nacionales, una tarea antes exclusiva de la Auditoría General de la Nación, AGN, dependiente del Congreso. El dictamen, firmado por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostiene que este control no vulnera la autonomía de las universidades y es compatible con la Ley de Administración Financiera y la Ley de Educación Superior. El objetivo es que las universidades cumplan con los estándares de gestión del sector público, promoviendo mayor transparencia, según explicó el ministro Federico Sturzenegger. La Subsecretaría de Políticas Universitarias aclaró que esto no afecta la independencia de las instituciones. El veto de Milei, que anuló un aumento salarial para el personal universitario, ha provocado protestas y tomas en varias universidades. El presidente defendió su decisión argumentando que la gratuidad universitaria subsidia a los ricos. Este miércoles habrá una mínima de 21 grados y una máxima de 30. El cielo se mirará cubierto de nubes y persistirán las lluvias. Continúa la instabilidad del clima en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B100.7 lo que no vas a escuchar en otra radio. Periodismo sin ataduras, un compromiso con la verdad, una única realidad en la información. Seguimos también en Instagram.